Hey que peor lechuguitas, soy Lechu su vegetal favorito y bienvenidos a un nuevo video que estoy muy emocionado de traerles ¿Por qué? Porque vamos a estar recogiendo todos los relojes para ver el final secreto, el final de la paz, la paz entre todos Pero bueno, entonces también es un tutorial, entonces yo creo que primero les voy a poner el tutorial y al final les pongo lo que sería Bueno, el final para que ustedes lo vean en sí, si no quieren ver el tutorial yo creo que voy a poner una anotación o el segundo o el minuto Para que ustedes adelanten hasta eso Así que bueno, hay dos cosas esenciales que no podemos perder de vista en este gameplay que van a hacer para los relojes La primera es jugar en modo difícil, tiene que ser en difícil, no puede ser en modo normal Y en segunda, nunca, nunca, nunca presionen el botón Done o Dawn cuando ustedes están hablando con Fredbear Es decir, esperen a que siempre que hablen con él cambie de forma y les diga las estupideces que tiene que decirles Nunca presionen Dawn, siempre se tienen que esperar a que Fredbear cambie de forma Ok, lo primero que tenemos que hacer es ir al primer encuentro que tenemos con Fredbear En el cual nos empieza a dar el tutorial de los objetos glitchados Les repito, no presionen Dawn, espérense a que Fredbear les diga lo que tenga que decirles Y les va a decir que hay un reloj antes de que vayamos a lo que sería este glitch Y este reloj está cerca del inicio, bueno, bueno, tomen el camino que estoy tomando yo Agarran el reloj y lo único que tienen que hacer aquí es presionar para ir hacia la izquierda Y después ya que ya no puedan tocar más el muñequito que tiene que ir en la caja Le presionamos hacia arriba y lo tenemos que dejar en la caja antes de que termine el contador que está a la derecha Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es entrar en el glitch Y una vez que estemos en el glitch no entrar a lo que sería la primera salida Sino esperarse a la segunda, como si estuvieran jugando normalmente Una vez que salgamos del glitch vamos a hablar con Fredbear de nuevo Dejamos que nos diga lo que tenga que decir Y vamos a entrar al mundo de nieve Y ahí va a estar nuestro siguiente reloj a un lado de lo que sería la tienda de Lolbit Lo único que tenemos que hacer en este reloj es simplemente dejar picado hacia la derecha Y que los cuatro cuadritos que están ahí se iluminen Ahora aquí vamos a hablar de nuevo con Fredbear Dejamos que nos diga lo que tiene que decir Después va a haber una batalla con este vato Con el gordo de nieve Y después aquí escúchenme muy bien En vez de entrar al glitch que está ahí luego luego a la derecha Vamos a irnos a la mina Y vamos a seguir el camino que yo estoy tomando para agarrar el tercer reloj Aquí en este reloj lo único que tenemos que hacer es simplemente dejar picado la tecla hacia la izquierda Para que todos los cupcakes suban a su lugar o a sus cuadritos Ok, después de haber agarrado el tercer reloj ya nos podemos ir a lo que sería el glitch que está ahí en la nieve Y vamos a seguir el mismo camino que estoy tomando yo para que no se pierdan Y pues bueno, una vez saliendo del glitch tenemos que hablar con lo que sería Fredbear Para que nos introduzca a Lily Gear Lake o el mar o el lago como ustedes quieran verlo Y nos tenemos que ir hacia arriba ya en el lago y luego a la izquierda para llegar a la siguiente mina En esta mina también vamos a seguir el mismo camino que estoy tomando para llegar a lo que sería el reloj Este reloj es bastante sencillo, no se preocupen Lo único que tienen que hacer es ir y pararse en el cuadrito de en medio en el número que empieza con 3 Una vez que hacen eso nada más dejen que se acabe el tiempo y ya tendrían activado el cuarto reloj Ahora aquí tenemos que regresar de donde vinimos por la mina y entrar al objeto glitchado Aquí también tienen que seguir el mismo camino que estoy tomando yo Después de salir del glitch vamos a entrar al cementerio Tenemos que hablar con Fredbear, otra vez esperamos a que nos diga todas sus estupideces Y vamos a querer entrar a lo que sería la mina del cementerio Ok, a partir de aquí ya todo se pone un poco más complicado Solo tienen que seguirme exactamente lo que hago Vamos a ir a una tumba que está glitchada Es decir, vamos a volver a entrar al mundo glitch Y vamos a seguir el mismo camino que estoy tomando yo ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces cuando salgamos del glitch llegaremos al último mundo que es el mundo del circo Hablaremos con Fredbear, esperaremos a que nos diga lo que nos tenga que decir Matamos a Frida Kahlo Después de matar a Frida Kahlo entraremos en estas tiendas moradas que son un laberinto Entonces préstenme mucha atención Entramos en lo que sería esta tienda y vamos a la tienda morada de la derecha Una vez que entremos a esa tienda o a esa car por lo que quieran llamar Van a seguir exactamente el mismo camino que estoy tomando hasta que encontremos una tienda Que está como que bajando en una forma L Una vez que entremos en esa tienda L Entonces vamos a salir de la otra tienda Y ahí va a estar el quinto y último reloj En el cual vamos a poder hacer lo mismo que en el primer reloj Es decir, empujar una figura de Bonnie Igualmente con la tecla izquierda y después hacia arriba Bueno, una vez que estemos aquí vamos a presionar el número 6 para regresar al principio del circo Vamos a ir hasta arriba donde está Frida Kahlo Vamos a volver a entrar a la misma tienda y vamos a seguir el camino que estoy tomando yo Hasta que encontremos una tumba y un pasadizo secreto Una vez que estemos ahí vamos a salir a lo que sería, bueno, la parte de abajo de un bosque Y ahí vamos a tener que pasar algunos troncos Todo para luchar contra lo que sería el jefe Bubba o Boba Una vez que derrotemos a Boba o Bubba Vamos a entrar a lo que sería esa tiendita morada Y vamos a ver que hay varias tienditas moradas No vamos a entrar a ninguna de ellas, vamos a glitcharnos a través de la pared Y vamos a hablar con Fredbear Una vez que hablemos con Fredbear vamos a entrar a la piedra glitchada Y vamos a seguir exactamente el mismo camino que yo estoy tomando Y bueno, saliendo del glitch vamos a tener que pelear contra Porkpatch para poder alcanzar lo que sería la llave Y este sería el último o penúltimo paso Y por último tenemos que irnos hasta arriba de Lilliger Lake Y luego a la izquierda justo donde entramos a lo que sería una de las minas Pero ahora vamos a abrir el cerrojo con la llave Y nos vamos a meter a la burbujita o al teletransportador Para obtener el final de Five Nights at Freddy's 4 Easter egg confirmado Nos vemos hasta la próxima Ya les bendiga Disfrútenlo Bye Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.